Les contamos a esta hora que Jairi Sonreyes Familia es un niño de apenas 10 años que desea vivir, pero nació con una condición grave en el corazón y por eso necesita de forma urgente una operación que cuesta un millón de pesos, recursos con los que lo cuenta su familia. Janet Fernández nos presenta su historia. Desde los primeros años de vida, Jairi Sonreyes Familia se enfrenta a una estenosis valvular pulmonar severa. Julia Familia, tía de la madre de Jairi Son, ha sido un soporte fundamental y se convierte en el puente que permite trasladar al pequeño desde Asua hasta la capital. El niño nació con ese problema, ella por falta de, tú sabes como la economía, no tiene los recursos que siempre los familiares que le ayudan con el curso de los pasajes para subir para acá. En esta semana hemos subido casi los cuatro días de la semana, que por eso me estoy quedando aquí. Se necesitan cuatro donantes de sangre o positiva y uno de plaqueta. Comenta que una fundación está dispuesta a llevar a cabo la intervención quirúrgica tan necesaria, pero hay que estar preparados para buscar la diferencia si ellos no asumen el monto total. En el papel que me pusieron a firmar dice que si la fundación no abarca todo el proceso, la persona responsable tiene que hacerse al dinero que se di mal al faltante, tiene que ser responsable la que anda con él. Y yo no trabajo, yo soy una persona desempleada. El monto de la cirugía es un millón ciento dieciséis mil pesos con unos centavos y nosotros no podemos costear ese costo porque no trabajamos la mayoría. Si desea colaborar para salvarle la vida a Jadinson, puede llamar a los números telefónicos 809-722-0989 y 829-791-1383. Además, la familia ha dispuesto una cuenta del Banco de Reservas con el número 960-224-4245, donde cualquier donación por pequeña que sea puede hacer una gran diferencia. Janet Fernández, Noticias Telemicro.